Esto es Ten Ánimo con Ritmo Esa amistad le digo una vez A Jehová clamé estando en angustia Y él me respondió Clama hoy, él te va a responder Jeremías 33,3 dice Clama a mí y yo te responderé Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú No conoces No crees en esta hora, vas a clamar Vas a creer, algo bueno viene para ti Ten ánimo, no te rindas Sigue adelante, suba el volumen ¡Vamos! ¡Vamos! No crees en esta hora, vas a creer, algo bueno viene para ti No crees en esta hora, vas a creer, algo bueno viene para ti No crees en esta hora, vas a creer, algo bueno viene para ti No crees en esta hora, vas a creer, algo bueno viene para ti No crees en esta hora, vas a creer, algo bueno viene para ti No crees en esta hora, vas a creer, algo bueno viene para ti Gracias por ver el video.